La calle Gardenias, ubicada en Cuauhtitlán en Iscali, está causando conflictos en los vecinos habitantes de la zona, pues dicha calle está despavimentada y en pésimas condiciones, las mismas que con las frecuentes lluvias han empeorado. Baches y hoyos son generados en toda la calle a causa del paso de camiones de carga pesados que recorren el lugar, pues prácticamente tomaron por avenida esta estrecha calle, en donde circulan incluso dos camiones al mismo tiempo. La preocupación de los residentes de la calle Gardenias es que los desperfectos puedan ocasionar un accidente de magnitud, pues comentan que los camiones al circular pueden voltearse. Por si fuera poco, el peso de los camiones no solo hace que los baches y hoyos sean peores, sino que terminan de romper las tuberías de las calles, dejando sin agua algunos hogares. El problema ya se ha reportado a las autoridades correspondientes, sin embargo, no han tomado ninguna carta sobre el asunto, por lo que los vecinos exigen más atención o una solución ante esta problemática, reportó para Canal 6, Eduardo Becerril. Gracias. Gracias. Gracias.